Aquí, desde mi hermosa ciudad de San Juan de Paso, y como pueden ver, mi ciudad. Quiero perderme en ganado, quiero entregarme al olvido. Tengo el alma destrozada, por la crueldad del destino. Quiero perderme en ganado, quiero entregarme al olvido. Tengo el alma destrozada, por la crueldad del destino. Yo te adoré sin medida, y te entregué el corazón. Tú me quitaste la vida, tú me entregaste al dolor. Tú me quitaste la vida, tú me entregaste al dolor. Con mucho cariño para todos mis amigos desde mi ciudad hermosa de San Juan de Paso. ¡Gracias amigos!